En el primer semestre del año 2023, la producción de carne de cerdo aumentó en 15.6 millones de libras, 1.5% superior al año anterior. Un 70.3% de la producción de esta carne está en manos de pequeños porcicultores nicaragüenses, lo que incrementa en 4.8% el dinamismo de la porcicultura. Que esta producción está sustentada, este es el dato relevante, 70.3% la carne está en manos de la pequeña producción, es decir, rastro y tarifa a nivel nacional. Y ellos incrementaron su producción en 4.8%, es decir, está avanzando mucho más rápido la producción pequeña como resultado de los programas. Todas estas acciones que se realiza el MEFCA, el INTA, el IPSA, el MAC fundamentalmente, está enfocado a mejorar una estrategia de promoción y seguimiento de todo el sector avícola y que va reflejado en los resultados que hemos compartido, que vemos un gran avance en el sector avícola, sostenido y sobre todo ya aportando a la canasta exportadora. El ministro de Hacienda destacó que hasta junio contabilizan 26 fincas de experimento, 15 centros de desarrollo tecnológico especializado en la generación de tecnologías y nuevas variedades de granos básicos, hortalizas, granos preciosos, musáceas, tubérculos y más, lo que ha fortalecido los procesos productivos. También se cuentan con 11 módulos de producción de bioinsumos y abonos orgánicos, 3 laboratorios de cultivo de tejido, un laboratorio de diagnóstico veterinario, otro de biotecnología, reproductiva de ganado bovino, una escuela nacional de chocolate, 5 granjas de experimentación y mejoramiento genético de aves. Podemos observar que a medio año, o sea, el Centro de Desarrollo Tecnológico adscrito al INTA, tiene un avance todos por encima del 50%, es decir, hay que felicitar al equipo del INTA que con el avance acumulado al 30 de junio, al semestre, está muy... y esas sus metas van a ser superadas con facilidad el 31 de diciembre, fortaleciendo la investigación, fortaleciendo la búsqueda de material y semillas más resistentes y más adaptables para el mercado nacional, para la producción nacional y sobre todo contribuir a mejorar la finanza de la finca. que el campesino tenga más ganancia, que pueda producir más para exportar, para abastecer el mercado y exportar más.